Alejandro Gómez, buen día, ¿cómo va? Buen día, Carlos, ¿cómo estás vos? Un abrazo enorme a tu audiencia y gracias por llamar. Bueno, me parece importante porque en unos días más ustedes van a estar celebrando nada más y nada menos que 64 años del partido que fundó el ex-gobernador don Alfredo Avelín, ¿no? Muy bien, sí, es así. En el día mañana, 29 de octubre, la Cruzada Renovadora está cumpliendo 64 años de vida política. Todos vamos a recordar este 29 de octubre de 1960, donde hombres valientes, jóvenes en la provincia de San Juan se animaron a fundar esta querida Cruzada Renovadora, una cruzada de lucha, de ética, de mística, de honestidad, puesta en reflejo a la comunidad de San Juan, ¿no? Y lo vamos a hacer, este homenaje que le vamos a hacer a los líderes y conductores, el doctor Alfredo Avelín, a las 10.30 horas en el cementerio de la capital, en el mausoleo familiar del doctor Alfredo Avelín, vamos a colocar una placa y una ofrenda forral. Y nos vamos a juntar ahí los dirigentes. Y luego, a las 21 horas, estamos convocando a todos los departamentos constituidos de la Cruzada Renovadora, a los 19, gracias a Dios, amigos, afiliados y simpatizantes, a las 21 horas, a festejar en la sede del Comité Provincia Tucumán 1143 Sur, ¿no? Claro. Sí, independientemente de esto, que es una convocatoria que siempre hace Cruzada Renovadora cuando celebra años, pero básicamente creo que es importante poner en valor lo que le tocó hacer al doctor Avelín después de fundar y después de llegar, después de ser también senador nacional Alfredo. Y también creo que está bueno esto de que fue un golpe institucional, o como le quieran llamar, pero básicamente se truncó la posibilidad de redondear un proyecto para conocer, no solamente su idea y demás, pero fundamentalmente para generar y cambiar una provincia que venía a los tumbos, ¿no? Es que él nació en este partido, Cruzada Renovadora, siendo un revolucionario de la política, revolucionario de las ideas, de la lucha, de la ética, de los valores. Ya cuando estuvo en la intendencia, ya demostró que lo que él venía a hacer también, también lo truncaron en su proyecto en donde iba a hacer una revolución social en la intendencia de la capital. A los nueve meses esa idea quedó trunca. Eso llevó a que él funde la Cruzada Renovadora y luego de muchos años, en el año 1989, Cruzada Renovadora, después de haber dado muestras en varias elecciones en la provincia de San Juan, logra llevar al doctor Alfredo Adelín a Congreso de la Nación, diputado nacional. Desde ahí comienza una larga carrera por los valores de la política, todo eso que se ha perdido hoy. Todo eso concluye en aquel 2002, en donde es instituido en la provincia de San Juan, simplemente por no pagar los sueldos. ¿Y por qué no se pagaban los sueldos? No se pagaban los sueldos porque estaba pisada la manguera de la coparticipación por el ex-senador José Luis Gioja Dualde, el ministro de Economía y compañía, y así no pagaba porque él no se había robado la plata como Cristina Kirchner, como José Luis Gioja, como Uñá, como Alberto Fernández. No, no pagaba porque no le mandaban la plata. Por ese simple motivo lo destituyeron. Y bueno, ahí quedó trunca la idea del proyecto revolucionario de la Cruzada Renovadora. Claro, y hubo una previa, no todos recuerdan que nosotros naturalmente sí, en esos días de su gobernación, con el debate con Cavallo, ¿te acuerdas, no? Sí, sí, él realmente le demostró al ministro de Economía que realmente no conocía el país, no conocía la economía regional. Lo que hacen los porteños cuando llegan al poder, estos tipos se trocan en un sillón y creen que desde ahí conocen todo el país. No, las realidades de las economías regionales de cada provincia son totalmente distintas. En ese momento le dijo, le demostró a Cavallo que no sabía cuánto valía una bolsa cebolla. Una bolsa de cebolla que en ese momento era muy preciada en el mercado latinoamericano y mundial y que hoy está destruida después de toda esta perversa política minera que ha tenido el gobierno de Gioja, Uñá y hoy Orrego, destruyendo la materia productiva de la provincia de San Juan. Ahora, estamos hablando con Alejandro Gómez, Alejandro Gómez es un dirigente importante de Cruzada Renovara, no digo importante en términos de actuación, que ha tocado hacer muchas cosas también a Alejandro, pero básicamente quería también recordar esos nueve meses de gestión en la Intendencia de la Capital, fue en la época de García, ¿no? Américo García. Frondizi llega a la presidencia y Américo García llega a la Gobernación de San Juan. En ese tiempo no se elegía de voto directo el Intendente de la Capital, sino que lo designaba el gobernador de la provincia. Por su característica de médico bueno, un achón que trabajaba a honores del Hospital Rawson, el doctor Américo García, lo nombra Intendente de la Capital. Ahí va él a la impronta de la lucha que venía a hacer en contra de la miseria, de la pobreza, de todo eso. Y hace una revolución en la Municipalidad de la Capital. Funda el Banco de Sangre Municipal. Funda las Ferias Francas. Funda el Servicio Funeral Municipal, donde los deudos envolvían a la persona fallecida y la enterraban en fosas comunes. No, le quiso dar dignidad ante la muerte al ser humano. Lo más preciado que puede tener un ser humano. Le quiso dar dignidad y para eso creó el Servicio Funeral Municipal. La farmacia municipal, donde se produce la hecatombe. Y ahí, cuando el doctor empieza con la farmacia municipal a vender los medicamentos al 10, al 15% de los que salían en los mercados, le hacen ese boicot y le exigen al gobernador de la provincia que él lo intervenga. Y así fue, lo intervenieron y bueno, y lo sacaron. Y ahí quedó trunca esa renovación que venía a hacer el doctor Alfredo de Linde, la política. Era un cambio sustancial que se producía y naturalmente desde un municipio tan importante como Capital le tocó el callo a más de uno, ¿no? Y sí, porque tocó los intereses fundamentales de los laboratorios. Los laboratorios que hasta el día de hoy siguen haciendo frondosos negocios con toda la medicina. Miren, ni hablemos lo que sale hoy, una medicina para el corazón, una pastilla para la presión, un remedio oncológico, una prótesis. Y bueno, todo eso en ese momento no estaba, pero sí había una medicación donde el doctor había bajado los costos de una forma tan particular que se harían ínfimamente. Hoy los jubilados de la patria deambulan por las calles sin saber si van a comer o van a comprarse la medicación. Entonces, él era un acto revolucionario que decía, quería imponer que realmente él era el hombre de la justicia social en la provincia de San Juan. Y la verdad, estamos, por supuesto queremos, estamos recordando esa actuación de abril y no podemos apartarnos también de la historia en San Juan con respecto a la noche de los senadores que me gustaría hacer una pincelada con Alejandro Gómez porque verdaderamente eso lo podemos ampliar en una nota que vamos a hacer muy especial con él y con todo lo que tenga que ver con él en esa época. Pero hubo también un conflicto importante y te tocó actuar también a vos, ¿no? Sí, señor, así es. Fue una ingeniería política realizada por un hombre que también mamó de esas virtudes, de esos valores que tenía el doctor Alfredo Olin, que fue un dirigente destacado, pero aparte de ser un dirigente destacado de la Cruzada Renovadora, era el hijo de don Alfredo Olin, el doctor Alfredo Olin. Toda esta carrera empezó el día que la Cruzada Renovadora se presenta a elecciones, que gana Jorge Alberto Tobar, y la Cruzada Renovadora saca 11 diputados provinciales, 4 intendencias y casi 37 concejales. Ese día empieza una ingeniería política que culmina con un montón de actuaciones, un juicio político, este nombramiento de los senadores, porque ya Quito Martínez y el hermano de Gioja, el ex-senador Gioja, ya se estaban midiendo los trajes y bueno, y se quedaron con los trajes puestos. Claro, y fue justamente una jornada crucial en la cual, como bien dice Gómez, fue ingeniería política, pero también fue la gran oportunidad para descubrir que había otra opción siempre, no era la misma de siempre, ¿no? Claro, realmente existía un gobierno honesto, quizás los sanjuaninos no supieron valorar esa honestidad, y muchos sanjuaninos le deben a la Cruzada Renovadora esa oportunidad de terminar su proyecto y demostrarle que sí realmente se puede hacer política sin robar, sin hacer negocios, sin realmente ir en contra del que menos tiene, sino haciendo esa verdadera revolución para el que menos tiene, el que no tiene voz, aquella persona que realmente necesita la presencia del Estado, y ni lo de antes, ni lo de ahora. El proyecto se llama Cruzada Renovadora. Claro. Y decía siempre, don Astro, hay que cortar las uñas a los ladrones, ¿no? Es así, yo me acuerdo en esas elecciones donde decía, le voy a cortar las uñas a la corrupción. A la corrupción. Alejandro, ¿cómo ves el panorama actual de Javier Vilei? A la luz de lo que está pasando con las universidades, a la luz del paro que se viene, y que ha bajado la imagen de él, aunque por ahí los trolls dicen lo contrario, ¿no? No, sí, claro, mire, realmente él comete un error tremendo, un error tremendo porque tiene inexperiencia política. Realmente todos los errores que ha cometido es falta de experiencia. No tiene diputados, no tiene senadores, él es un presidente, tiene un mensaje locuaz, que la gente respalda en su mayoría, voy a decir, no como en aquel momento de la elección, pero tiene un alto porcentaje de acatación. Pero realmente ha ido a tocar realmente cajas importantes, pero esas cajas no han sido redistribuidas en los que menos tienen, en los jubilados. Hoy fíjese que un trabajador que tiene trabajo del comercio, cualquier trabajador de San Juan, está por debajo de la línea de la pobreza. Un jubilado con sueldo de indigente, ¿cómo puede ser entonces? Y llevamos un año y con la promesa de que el costo le va a pagar la casta y los senadores siguen ganando 8 millones de pesos, hay funcionarios de las instituciones del gobierno que ganan 30, 35 millones de pesos, y no hablemos de San Juan, de los funcionarios que tienen las distintas instituciones de San Juan. Entonces, vemos que no ha cambiado nada, que el sacrificio lo seguimos haciendo los que menos tenemos, los que ponemos el hombro todos los días, nos levantamos a trabajar, no han sido capaces de lograr un puesto de trabajo, y eso es lo que necesita la Argentina, generación de empleo. Sí, y en el caso particular de los jubilados, siempre lo digo, ¿no? Esos 70.000 de plata negra, que son los bonos, no se van a ajustar en el 2025, en principio como que para que se vayan preparando aún más. Ya lo decía justamente Fernández en su gobierno, que tenían un problema con los jubilados, porque vivían mucho, en consecuencia había que darle medicina, había que darle profesionales de la salud, y una serie de circunstancias que creo que lo que en realidad, Fernández lo que quería que se murieran los jubilados, ¿no? Es así, porque fíjese la cantidad de juicios que tienen los jubilados, que no se pagan, el ANSER no le dan ni bolillas, ni bolillas, sentencias firmes que no se pagan, no se efectivizan, o se pagan mal, o siguen jugando con esas cosas que son de los jubilados. Y los jubilados saben cómo se soluciona el problema, para eso está el Fondo de Sustentabilidad del ANSER, no para que presten plata a los amigos empresarios, para que sigan haciendo pingües negocios, es para que vayan al bolsillo de los jubilados, pero fíjese con todos los dineros que querían tirar para la cuestión esta de los espías de la República Argentina. 100.000 millones de pesos. Dígame si no podía solucionar el problema de los jubilados. Pero por supuesto, pero básicamente viene destruyendo, esa caja que maneja el ANSER, como bien lo dice usted, es para los jubilados, pero sería una caja intocable, y se hacen los vivos haciendo nuevos negocios en dólares, no, no, es siniestro esto, ¿no? Pero, ojo, no solamente hay que hablar de mi ley, hay que hablar de los anteriores, todo le ha tocado hacer lo suyo en detrimento de los jubilados. Es así, esto es un problema que nació ya con la ley de jubilaciones. Ya empezaron a saquear al trabajador, usted calcule que aporta 30 años de su esfuerzo, el 11% de su ganancia, más el 16% que aporta el empresario, son casi el 27% que depositan de ese trabajador, y cuando luego de 30, 35, 40 años, decide jubilarse, le dan un sueldo miserable, que no le alcanza ni para comprar vallaspirina, por favor. Es una vergüenza. Está escribiendo un oyente preguntándole, Alejandro, esto que no prosperó lo de Quito Martínez, la noche de los senadores, bueno, dice, ¿quién son los que ganaron? Dígaselo usted. Mire, esa noche se produjo una cosa importante, porque fue la última vez que la legislatura de la provincia de San Juan designaba senadores. Había que designar un senador, porque había fallecido un senador que era del bloquismo, y lo nombramos al doctor Alfredo Abelín, pero también en la misma sesión lo nombramos al doctor Leopoldo Bravo, que todavía era senador, y lo nombramos por seis años más, porque realmente el bloquismo había merecido que don Leopoldo Bravo siguiera siendo senador, porque había tenido 70 años de gobernar en la provincia de San Juan, creando la materia productiva de la provincia de San Juan. Claro. Con lo cual, Alejandro, dos dirigentes históricos de San Juan, de partidos provinciales, fueron elegidos senadores. Esa noche fueron elegidos, el doctor Alfredo Abelín y el doctor Leopoldo Bravo. Bueno, Alejandro, le pregunto para actualizar lo de mañana, y le agradezco este contacto. Entonces, mañana mércoles, mañana es... Mañana martes, 10.30 horas en el cementerio de la capital, en el manzuleo familiar del doctor Alfredo Abelín, nos juntamos los amigos, le vamos a colocar una placa recordatoria en este 64 aniversario. Y a las 21 horas, en la sede del comité de provincia, Tucumán 1143 Sur, vamos a festejar el cumpleaños de la cruzada de San Juan. No como siempre lo hemos festejado, porque hemos hecho festejos hermosos, pero nos vamos a juntar los amigos, hacer un brito y recordar a ese hombre de real valentía y valor que tuvo la provincia de San Juan. Gracias, Alejandro. Un abrazo enorme, Carlos, y muchas gracias por llamar. Bueno, ahí estaba Alejandro Gómez, el presidente de la cruzada renovadora, con nosotros sacan la caleta política, y este es el recordatorio que vale la pena siempre actualizar. 8 de la mañana.